Los alumnos del Máster de Periodismo de la Agencia EFE y la Universidad de Juan Carlos visitaron las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde pudieron conocer de cerca y a detalle todos los entresijos del día a día del Real Madrid. Guiados por Juan Camilo Andrade, uno de los responsables de comunicación del primer equipo del Real Madrid, los estudiantes del Máster escucharon en la sala de prensa el proceso informativo diario que desempeñan los medios de comunicación que cubren la información de la entidad. También disfrutaron del privilegio de visitar la residencia donde se concentran los jugadores. Accedieron a los campos de entrenamiento, a las habitaciones, conocieron su comedor, sus salas de tiempo de ocio, el cine, su piscina y demás departamentos que habitualmente están cerrados al público. Los estudiantes del Máster conocieron además la residencia de la cantera, donde los niños y jóvenes jugadores del Real Madrid sueñan con ir subiendo peldaños y llegar al equipo profesional. La ciudad del Real Madrid es el mayor complejo deportivo jamás realizado por un club de fútbol. Aquí se encuentran los estudios del Real Madrid TV, el Real Madrid Radio, encargados de cubrir y difundir la información tanto del club como de sus diferentes secciones deportivas. Finalmente, la visita concluyó con una charla sobre la educación y los valores que reciben los jóvenes que viven en la residencia, tanto de fútbol como de baloncesto.